hola y bienvenidos a otro vídeo de mate fácil en este vídeo vamos a calcular la serie de mclorin de f de x igual a e a la menos 2 x o lo que es lo mismo la serie de taylor alrededor del punto x 0 igual a 0 vamos a recordar de qué manera podemos calcular la serie de mclorin que es con esta fórmula de aquí que es bueno es similar a la que hemos visto para serie de taylor solamente sustituyendo x 0 igual a 0 en aquella expresión y simplificando todo llegamos a una expresión mucho más simple que es esta de aquí entonces para calcular esta serie lo primero que debemos hacer es calcular varias derivadas de la función y evaluarlas todas en el punto x 0 igual a 0 vamos a empezar entonces calculando las derivadas esta de aquí es la función original ahora calculamos la derivada y para eso hay que recordar que derivamos el exponente que la derivada de menos 2 x es menos 2 y multiplicamos por la propia exponencial así es como se derivan las funciones exponenciales luego vamos a volver a derivar esta función para obtener la segunda derivada por lo cual volvemos a derivar el exponente de nuevo es menos 2 pero ahora hay que multiplicarlo por el menos 2 que ya tenemos aquí al multiplicar ese menos 2 por este menos 2 lo podemos escribir como menos 2 al cuadrado multiplicado por la propia exponencial claro que podemos desarrollar esta potencia y escribirlo como 4 por e a la menos 2 x porque es multiplicar menos 2 por menos 2 eso nos da 4 positivo bueno vamos a volver a derivar al volver a derivar de nuevo tenemos que derivar el menos 2 x lo cual es menos 2 multiplicado por el menos 2 al cuadrado que ya teníamos nos queda menos 2 al cubo multiplicado por la propia exponencial o si desarrollamos la potencia eso nos da menos 8 e a la menos 2 x continuamos así calculando derivadas ahora la cuarta derivada es menos 2 a la cuarta por e a la menos 2 x o si desarrollamos la potencia nos da 16 e a la menos 2 x vemos aquí una cierta tendencia un cierto patrón entre las derivadas derivadas noten que siempre es menos 2 elevado al mismo exponente que el orden de la derivada y multiplicado por la misma exponencial así que si seguimos con esta tendencia la quinta derivada es menos 2 elevado a la quinta por e a la menos 2 x o si desarrollamos la potencia nos da menos 32 e a la menos 2 x podemos continuar así calculando muchas derivadas más pero cuando hemos encontrado un cierto patrón entre los términos conviene más escribir el término general es decir la enésima derivada que en este caso se puede escribir simplemente como menos 2 elevado a la n por e a la menos 2 x esta fórmula en general es válida para cualquier valor de n que nosotros tomemos aquí de esa manera podemos encontrar cualquier derivada por ejemplo la derivada de orden 100 simplemente nos quedaría como menos 2 elevado a la 100 por la propia exponencial bueno ahora lo siguiente es evaluar cada una de estas derivadas en el punto 0 empezamos con la propia función calculamos f de 0 que es e elevado a menos 2 por 0 menos 2 por 0 nos da 0 entonces nos queda e a la 0 pero a la 0 nos da 1 ahora calculamos la derivada evaluada en 0 nos da menos 2 por e elevado a menos 2 por 0 aquí nos queda 0 y elevado a 0 nos da 1 1 por menos 2 nos queda menos 2 es decir que solamente bueno tenemos directamente el coeficiente de la exponencial continuamos de esta manera y la segunda derivada será el 4 que es el coeficiente de esta exponencial para la tercera derivada es menos 8 para la cuarta es 16 para la quinta nos da menos 32 y en general para la enésima derivada será menos 2 elevado a la n ya tenemos entonces los coeficientes de la serie de taylor o de maclaurin bueno vamos ahora a sustituir en esta fórmula entonces la serie de taylor alrededor de x 0 igual a 0 o serie de maclaurin vamos a escribirla simplemente sustituyendo aquí los valores que acabamos de calcular empezamos con f de 0 que nos dio 1 luego le sumamos la derivada en 0 multiplicada por x la derivada en 0 nos dio menos 2 por x nos da menos 2 x luego la segunda derivada en 0 que nos dio 4 dividida entre 2 y por x al cuadrado luego la tercera derivada que nos dio menos 8 entre 3 factorial por x al cubo la cuarta derivada nos dio 16 queda dividida entre 4 factorial por x a la cuarta continuamos con la quinta derivada que es menos 32 dividida entre 5 factorial por x a la quinta y así podemos continuar escribir el término general que es el enésimo término menos 2 elevado a la n entre n factorial por x a la n y continúa así infinitamente bueno esto lo podemos abreviar por supuesto con la notación de sumatoria de una manera muy sencilla cuando nosotros ya encontramos el término general simplemente escribimos la sumatoria con este término general es decir la suma que empieza en n igual a 0 a infinito de este término general que fue el que dedujimos menos 2 elevado a la n sobre n factorial que es el coeficiente general de la serie de taylor multiplicado por x a la n esta entonces es la serie de taylor alrededor del 0 podemos expresarla de una manera ligeramente distinta si ahora multiplicamos aquí nos queda menos 2 a la n por x a la n y podemos juntar estos dos términos que están elevados a la n en un solo término menos 2 x todo esto elevado a la n entonces de esta manera nos quedaría la serie de mclorin o serie de taylor alrededor del 0 vamos a ver ahora cuál es el radio de convergencia de esta serie bueno el radio de convergencia podemos calcularlo a partir del criterio de la razón o del criterio de la raíz en este caso el criterio de la razón es el más conveniente vamos a hacerlo entonces el radio de convergencia de una serie de este tipo unos coeficientes por x menos a a la n que es una serie de potencias de x menos a se puede calcular como el límite cuando n tiende a infinito del coeficiente cn entre el cn más 1 tomando el valor absoluto de esta división ese es el criterio de la razón una vez que calculamos ese valor r ese valor r es el radio de convergencia y expresamos el intervalo de convergencia con esta desigualdad decimos que la serie converge en valor absoluto de x menos a menor que r bueno vamos a aplicar entonces esto a la serie que obtuvimos la serie que obtuvimos fue esta de aquí pero conviene escribirla más de esta manera que fue la primera expresión que calculamos estos de aquí son los coeficientes cn y bueno aquí tenemos x a la n en nuestro caso que correspondería a x menos a a la n pero como en este caso la serie de taylor está centrada en el cero es como tener x menos 0 a la n que simplemente es x entonces vamos a calcular el límite cuando n tiende a infinito de el coeficiente cn que es este mismo de aquí menos 2 a la n sobre n factorial dividido entre el coeficiente cn más 1 que simplemente es sumarle 1 a cada n es decir menos 2 elevado a n más 1 sobre n más 1 factorial bueno para calcular este límite vamos primero a simplificar esta expresión para eso primero realizamos la división de fracciones multiplicando menos 2 a la n por n más 1 en la parte de arriba y en la parte de abajo n factorial por menos 2 a la n más 1 esto de aquí lo podemos simplificar cancelando varias cosas para verlo más fácil este menos 2 a la n más 1 lo separamos como menos 2 a la n por menos 2 y este n más 1 factorial lo podemos separar como n más 1 por n factorial ahora podemos cancelar el menos 2 a la n de arriba con el de abajo el n factorial de arriba con el de abajo y nos queda n más 1 sobre menos 2 al tomar aquí el valor absoluto valor absoluto de n más 1 es n más 1 porque noten que n es un número natural un número entero positivo entonces n más 1 su valor absoluto será el propio n más 1 pero el valor absoluto de menos 2 es 2 positivo así que podemos esto sacarlo como un medio en el límite y quedarnos con el límite cuando n tiende a infinito de n más 1 ahora bien si n tiende a infinito aquí al sumarle 1 esto sigue tendiendo a infinito y al multiplicarlo por un medio todo esto sigue tendiendo a infinito es decir que en este caso el límite es infinito por lo tanto el radio de convergencia es infinito y en esos casos la serie converge para cualquier número real es decir que esta serie converge en el intervalo menos infinito a infinito o sea para cualquier número real si te gustó este vídeo apóyame regalándome un like suscríbete a mi canal y comparte mis vídeos y también quiero agradecer a todas las personas que me han apoyado a través de patreon muchas gracias a todos por su gran apoyo gracias a todos